una vez y tal cual en una de esas me dan un machote y un descuento pero el rico match se viene acá snake argentino y contra peta top 4 es un rico matcha peto si lo tienen este match-up es de ventaja con lucas siempre Lucas tiene eso y chau y no tiene el problema de nes de no poder volver o sea es muy bueno este match para vamos a ver si lo sabe aprovechar y que por ahora ha mostrado el nivel a buenos jugadores uruguayos tiene agarrado abundante porcentaje te preocupa esto tirará otra no no sé qué experiencia tendrá contra lucas y yo tampoco pero muchas más personas pero si no ninguno ninguno de buen nivel pero él no puedo presenciar había que verlo y después está solid que tiene un secundario si pero no es comparable cuando recién en un modo igual te diré que tiene tremendo control de la partida pero se viene curando muchísimo por ciento pero no ha podido atacar mucho y tiene 36 por ciento nada más tope tuve jugando recién con un modo de snake era que era así jay que te hace la andrés no que rica aparte te quedaba puteada en serio que más un buen chablo que hay con el downer si ahora pedro atacando un poquito más ahora si más alertivo ven como que salió a medirlo si está bien es lo que tendría que estar haciendo a mostrarle que no le puede poner mucha cosa buscar a cada algo quizás a mostrarle que no me puede tener mucha cosa porque no absorbo si ahí está calculando bien lo está calculando bien te diré hizo absorber ahí en ese 4 pero no estaba buen estil estaba biteando un poquito y todo lo que yo no sé es lo que yo no sé es la nuquita si el absorbe el misil o absorbe la explosión pero el tema es que el el hitbox del escudo está en el lugar suficiente como para que te revienta el misil y ahí te absorbe la explosión claro pero te pueden medir en la jeta o te pegan medir en la jeta en la jeta si bueno mirá lo hitió todo muy bien setupeado la verdad claro el cito cd lucas en su favor exacto buen back throw pero 50% pequeña ventaja para peta y caskey rompe el escudo mirá lo absorbió porque quiso porque quiso porque puede si porque puede exactamente es como que saca granadas y se da cuenta no no las puedo tirar y las tiene que tirar para arriba para afuera tendrá un secundario no sé por más que no va a pegar buena y ahora pedro adaptándose bien muy bien adaptado ya ya está ya está adaptado pero parejo parejo obvio un par de das attacks bueno o todos ahora hay una niquita otro problema en eludir la duda un tilt ya buena pero de ahí esperando bien miró la reviviatría hasta que era el time out si te da como veintipico ahí también absorbe hoy no no quiso tuvo algún baita y viste que le tiró la gana y fue con el ahí llega al misil sí claro que sí que no doble pero 108% está bien no está un golpe derecho de matarlo pero pero ahí tiene ese 4 abajo ahora sí ahora con un lindo golpe lo puede quedar acá lo busca con un golpe lo puede quedar a ver uuuh tilt otro tilt dos tilts delito no conecta delito no no ahora sí ahora sí 27% esto se lo puede curar de toque sí y ella de por sí no es mucha ventaja parezco partido lindo partido lindo partido opa y está ahí el coso no lo va a tratar no opa ahora sí bueno sí bueno a ver ahí sigue está vivo todavía sí claro que sí sigue la mina sigue back pro y elito una posición acá ahí se tapó se tapó lo esperó todo sí bueno está hace 4 en medio la plataforma de downcity pero ya rompe xyro y después lindo lindo buen primer mario intenso game con su resaca ganas de game uno bien jugado bien jugado los dos tremendo peleado no le vamos a coche para a la cosa vamos pedro el problema fue que me estaba bien pasa que fue la mina en el la rayon ah puede poner la mina en el 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 bueno reconozco el 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 acaba quinto que gane va a estar mínimo cuarto en la contra trim pero que pasa una si metan partido parejo atento a eso igual en plataformas también acá también bueno es un buen truco combo y ahí está la mina del medio pero por sí interesante acá no tenemos ninguno pasa que contra lucas justo es como el peor macho posible no se me ocurre en lo que fue obvio después después pero eso sí es así tal cual parejito por haber partido buen mt copa y a por tilt el no 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 de hecho podes hacer eso para cubrirte te explotas encima entonces el cuerpo El misil te pega, todavía no va a perder. Lo que PETA no ha hecho, que lo quiero ver también, es patear el... Vamos a tratar de no ver muchas ideas, por ahí pateo. Aptil está ahí, ahí busca absorber. Tiene que cerrar ya PETA, aparte va a estar por un traje de muerte en Aptil. Tiene que cerrar y tratar de absorber. Tiene que cerrar buen back pro, pasito atrás, grave, buenísimo. Mirá cómo da vueltas escudos. A ver si puede sacar un lindo porcentaje acá. ¡Mirálo, yo todo! ¡Qué rica! Ese down pro, perdón, está para mí totalmente roto. Roto no, porque tenés que saber leerlo, pero no es cualquier cosa. Podés leer en tus cincuenta, ya no podés enchequear a leerlo. Si te das cuenta que hay muerte y ves un Aptil, muere. Ahí sí. Eso es un grave que en tus cincuenta te mata. O sea, yo con NES con cincuenta te mata. Estamos hablando de gran deporte de escudo, ¿no? Pero te da muchas opciones. Sí. Muchas opciones. De hecho, algo que hacen en Aptil, que es Granada, en el escudo. Claro. Te hacen Seagra, te dejan, te dejan, explotan a Aptil y te convienen. Exacto. Exacto. Y obvio, te hacen Aper, por ejemplo. Y acá, bueno, buena adaptación por ahora de Top League. Sí, sí, sí. Parece que se lo lleva. El Aptil. Aún no todavía, pero bueno. Está itpiéndole. Sí. Parece que es eso lo que está pasando acá. Ahí llegó, sí, entró, entró. Buen pick and fire. La herramienta clave. Y ahí también llega, mirá. Y ahí está casi igualado. Y ahí se complicó ahora. Uh, mirá. Buen dan smash. Buen dan smash. Buen dan smash. Una ventaja considerable por parte de Top League. Mirá la que hizo. Es negra hace daño muy fácil. Sí, sí, claro. Muy fácil hacer. Y hace mucho daño. Ay, quedó al otro lado. Le da nada para acá. Le da nada para allá. La estira para afuera. Está por gusto. Si hiciera un missip. Y critander, mira la trap. Pero no, la trap de Lucas es cola. Sí, salió. La trap de Lucas es cola. Lo único que es realmente más fuerte. Buen exil. Y el fire. No, yo creo que en ese es mejor por sí. No, no. No sé si este matchup. No, no. No, no. No, no. Lo único mejor de Neces. Tiene mejor Grau. Y el Grau. El Grau. Y el Fire. A mí el Piqué Fire me gusta más el de Lucas. El de Lucas está bueno porque puede saltar y tirar. Sí. Exact. Sí, eso es discutir. Y el Piqué Tando de Neces es mejor. 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 Está bien, pero es algo muy... Sí, obvio. Para nada que no. Buen backer. Tiene que cerrar. El 25% no se está muriendo. Ya tiene que cerrar. Y ahí se robó. Y ahí se robó. El Fire. Pero igual... Ahí se robó. No hay seis cuatro engancha. No hay seis cuatro engancha. No hay seis cuatro engancha. Es... Uy, se lo cortó. Qué rica. Ay, el rol grau ahí. La he visto toda. No importa nada. ¿La tiene quién? La tenía casi... Ahí. Ahí hay otra. ¿La tiene nuevo? No. Yo pensé que la tenía él también. Parejito, pero lo puede estar. Mirá. No lo vi. ¿No lo vi? Tremendo. Tremendo. 1-1. Fui estratégico. Esto va a demorar... Un rato. Lindo. Lindo ser tenero. Lo voy a pasar a mirar antes de arranque. Pasó por ahí, atrás del beta. Pedile pasar. ¿R? No, no, no. A vos, si querés. Dale. Bueno. Battlefield. Match 3. Esto parece que va a tirar a 5. Eh... Espezan. Mismos picks. No creo que haya cambio de pick en ningún momento del test. Pet. Vas a tener que pasar por acá atrás. Obvio. Bueno. Empieza a 45% ya. Buena ventaja para peta. Que estaba pokeando. Escudo. Ahí. Ah, poco ahí. Todo va a control. Listo. ¿Esto es el micrófono? Sí. ¿Cómo está? Muy lindo. Bueno. ¿Pero esto es un fusión complejo? ¿Para expandir el auto? Esto no. Es para la salida. Espero que no le... El micrófono tico de andoverse. Ah, pero... Lo movemos un poquito. Ahí. Un poco más. Claro que sí. Listo. Eh... Pequeña ventaja para peta en este momento, pero ya sabemos cómo termina. Al final se destina el tercer stop. Al final se destina el tercer stop. No se escucha el audio del juego. Ahora después te vemos. Es por... Es por... Es por el monitor. Necesitamos otro monitor. Si quieren que se escuchara. Ah, o sea, no se escucha el otro campeonato. Exacto. Bien. Bueno, no se va a escuchar. Bueno, a ver. Estamos en vivo por el más Uruguay todo esto, ¿no? Tenemos el chat a mano. Eh... Tenemos el chat a mano. No sé por qué no lo estamos viendo. Pero está acá, mira. Qué rica ese hielo. Sí, la verdad que sí. Bien. Tenemos cuantos viewers. Tampoco lo sabemos. Tenemos, digamos, así la gente, hace un rato, tenemos 15. A ver. Si nos llega a Papi, lo están muy bien, a la group. 58, 20. Para, aún tanto es River. Grand Subscribe. Ya nos viene. 看 si a causa se puede. Se puede 21 horas. Ok. En un estilo a matar. Preguntó si hay deser embora, el b I S R. No hay bien de hi S R. Pero aquí mismo. Preguntó casi a deserers de Davis. Si perrulgo. Dave, que básicamente la regla es no podés piquear una stage en la que ya ganaste un game ese set que en algunos lugares lo gustan, no sé si en la gente lo usarán, capaz que sí por eso preguntó pero acá no se usa la regla, pues está bueno yo creo que acá la posibilidad por la que no se usa es que a mí me preguntás un game 5 que gane de game 1 no tengo ni puta idea claro, tenés que abordarte de eso, creo que el problema va por ahí salió el escudo pero no llevó su roberto ahí lo va a esperar no está hace 4 es que extiende las hitbox aparte el helicóptero, rompe el coso y después le mete el el segundo con 3 pero sí, el primero aparte extiende las hitbox rompiendo el coso entonces el segundo entra más tarde y pega se lo lleva otra vez es que va a ser así este set ya lo veo, son jugadores muy parejos ya no pierdo este set ya mostrando que está a la altura de un topo argentino que no es poca cosa sí, vale opa sí, es verdad yo creo que están tal cual, están parejos claramente su skill level es bastante parejo sí, no sé ya de quién gane este game sí, 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 dependiendo de quién gane el skill level está parejo sí, igual como bastante adaptación de los dos no, más que nada es que sí, de los dos lados más que nada con esta parte como fundamental de este matcha que es eso, el magne todo, todo eso todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver que te trago, que no que te baiteo exacto, exactamente sí ahora está quizás un áptil ahora sí seguramente un áptil de morir no sé si con ustedes sí, con un áptil de acá ahora seguro que sí seguro que sí hay que consumir eso y lo hace lo hace y otra vez leyendo bien bien, bien leído 2-1 top plus 2-1 top plus si gana la que viene, gana si gana la que viene, gana no gana la que viene, no gana van a game 5 van a game 5 vos sabés que tendría que irme que haré después de jugar bueno, andá a fumarte el cigarro aprovechá no, vamos a tener este set y me dan a esperar que me fumar un cigarro perfecto parece lo más razonable me parece razonable no, Perito, vamos vamos no, Perito quiero hacerlo más obviamente quiero que en el pedro está bien sin cero mira, mira 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 y arrancó con todo doble downer un par de tibax clipeame eso por favor no sé si lo tiene el comando no sé si no lo tienen alguien que lo clipea dice el capitán de los boomers bueno, capitán boomers que son máximos salió a si si peta está bien peta cuando entran en modo cuando entran en modo de sound de sound si o sea, a veces son tienen como dos zonas distintas va a mentir las zonas asquerosas que es la de piquefair efectiva pero no la que está ahora está en la otra zona que es la de sabor que es la de voy a tirar el chizo vete a sabor vete a sabor vete a marquilla este el que dice que entra en esas entra en ese en esa zona cuando bueno, si entras cuando un rival de nivel o mejor obvio y si bueno, todas estas cosas porque si no lo voy a ganar cuando leo en esto o parejo o seguro no lo voy a ganar obvio no digo que no pueda ganar es cuando el seguro pero quieres jugar en serio eso cuando sirve y cuando está inspirado y que se nota sabemos que mira, mira este hielo mira, con una stock entera de ventaja a ver si damos más vuelve bien el lucho erdoch el famoso bien arriba por lo que vemos el lucho erdoch es internacional si, es internacional el lucho erdoch si, ojo yo lo hubiese tirado yo también, boludo bien, peta tratando de sacar más ventaja todavía en su primer stock es lo que tiene que gastar intentando es por ser un game 5 si, claro que si guiando pal y pal el escudo y ya prácticamente están en el no, no, no mira que falta mira que nek nek mata rápido es matemáticamente imposible no, no no no, no empieces no empieces hacelo cuando me esté ganando mitz ah, ahí si ahí si pero ahí lo que pasa es que mitz va a que y mira y mira tiene una muy buena ventaja pero nek puede matar rápido nek tiene mucha posibilidad de hacer daño rápido obvio yo no lo pongo pero mira este damage era o no era no, perito bueno rico clip se clipió se clipió todo gracias a lucho game 5 ahí en 5 ahí en 5 yo predije esto primero game 5 segundo game 5 segundo game 5 segundo game 5 del día no si si, correcto tuvimos la dada winner semi fueron 3-0 muy lindo todo top 8 no se que fueron los primeros partidos top plus ganó 3-1 Hernán Felipe le ganó Felipe pero dio 3-0 con Brian si y tuvimos game 5 del set anterior tenemos game 5 acá de nuevo increíble la verdad estoy anonadado no se vos peta no, perito vamos independientemente del resultado independientemente sí independientemente del resultado de esto un set muy peleado muy lindo muy peleado diferente lo que vemos por lo general que es pale pale o alguien pega más palo muy lindo o campeón campeón quien tira más campeón ay, ay, ay yo creo que a esta le sirvió que lo haga un peligro sí, sí, sí lo podría haber matado no, creo que no creo que podía haber pegado creo que salta si se pegaba si se pegaba sí vamos a ver si hay adaptación acá de top plus con el counter pick the stage ¿no? sí ay, esperó la granada que no llegó buen grado sí, que no otro pick the stage ahora sí mira esa es una especial peta sí, miralo miralo ay, ahí lo espero el salto el down ay, le pego el salto pero bueno bueno, lo de Pedro ahora con dominio haciendo extra pasa un ratito ya que demuestre el queso de queso colonia uruguayo queso colonia uruguayo sí, ¿no? buen drag round miró para el otro lado lamentablemente pero sirve y sigue en posición de extra sí, y ahí ay, lo vi todo lo vi todo al otro lado el downer igual buena ventaja para peta ya está por matar ese fire tiene que ahí, mira como la tita tiene que cerrarlo acá sería clave que lo pueden cerrar acá sí, es clave sí va tirando con la granada ¿cuál es? la t4 ya va a matar la t4 la t4 ups aprob sí, señor buena ventaja para peta vamos bueno suspiro un poco de frustración por parte de no es joda esto no es joda bueno, está el top 3 de uruguay sí, top 3 uruguay sin duda potencialmente top 2 o 1 si llegan al campeonato sí, sí el downer sí, señor sí, señor leyendo el ricover y alto el backer y ahora last top tournament stock como dicen los gringos para top plus aquí en el la machito cup aquí participó un torneo un torneo uruguayo pero bueno un stock de ventaja para peta no está ni cerca cerrado ni cerca no ni cerca pero pero ahí llegó el clip del backer a la tribuna buen down más mirá está en cero está en cero está en cero no sé si no será un síntoma de frustración de top plus sí, sí el cansancio comiendo mucho pique en player ay, pique en la cara ay, ay, ay y eso es lo que tiene que buscar un queso del tiro sí un backtrop perg spike o algo así si yo fuera el snake un por más ay, le pegó el C4 el gordo maruchan ay, le pegó el C4 ay, ay y ahora quien la tiene y ahora quien la tiene y ahora y se la ocurrió y se la ocurrió y se la ocurrió y no quiero decirlo pero eso puede hacer un golpe fundamental sí, sí está es el momento en el que empieza no sé qué es esa música pero tengo entendido que es el final igual ojo ojo no sé quién es ojo que se cierra acá ay, el backer ay, lo buscó ahí el pique en frisque no está a un buen hit o un buen edgeguard de liquidarlo bueno pique en frisque ay, yo lo agarró el pique para top plus el top argentino acá, backbrow lo va a buscar con el hielo con el hielo así bajó rápido bajó bien bajó barro no puede para estallar casi peta absorbe no absorbe mira uuuh ya absorbió de nuevo no, no, no yo quiero que después de que termine esta pelea le voy a pedir a peta que me deje a grouse sí señor peta, quiero ver cuánto te curaste mostrale al sprint cuánto te curaste por favor por favor bien lo es mostrale al sprint cuánto te curaste por favor le vamos a dar un ahora no, no, no mostrá, mostrá mostrá por favor peta por favor peta te curaste N quiero verlo igual fue no sé si tan 100% muy lindo set muy lindo set abajo, abajo 100% boludo para despedimos al amigo top plus pero te quedas hasta la final bien jugado bien jugado llegaste al final la verdad que tremendo snake tremendo llegando a game 5 a uno de los mejores del país si no se cruzaba con peta seguía un aplauso a ver para ya se escucharon de esa plaza nadie aplaudió bueno quién va ahora mirá estaba desmotivado me hice contra mí y quién va ahora voy yo como